El Guangzhou Evergrande Fútbol Club tiene su sede en la ciudad de Canton, en la República Popular China. El club fue fundado en junio de 1954 y disputa sus partidos como local en el Estadio Tian con capacidad para 58.500 espectadores. El estadio fue construido en 1987. El rojo es el color tradicional y principal del club. Originalmente fundado en 1954, se convirtió en club profesional en 1993 y sus resultados fueron discretos hasta que experimentaron un breve renacimiento cuando ganaron la segunda división de 2007. Sin embargo, en 2009 el club fue envuelto en un escándalo de amaño de partidos que fue castigado con el descenso. A partir de ese momento, Evergrande Real Estate Group decidió comprar el club, que pasó a ser uno de los equipos más potentes de China y del continente asiático. Sus actuales accionistas mayoritarios son el propio Evergrande Real Estate Group con un 60% y la empresa de comercio electrónico Alibaba Group con un 40%. El Guangzhou Evergrande, hasta 2017, ha sido siete veces campeón de la Liga Nacional China, la Superliga China, la máxima categoría nacional de fútbol. Es, además, el primer y único club de fútbol chino en ganar la Asia-EFC Champions League en dos ocasiones, en 2013 y 2015. El club es también el primer club chino en participar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, haciendo su primera aparición en 2013. El club fue fundado en junio de 1954 simplemente como Guangzhou FC y se convirtió en el primer club de fútbol profesional en China después de que Apolo Group se hiciera cargo del club en enero de 1993. El Guangzhou ha ganado cinco títulos de Liga de Segunda División en 1956, 1958, 1981, 2007 y 2010. El mejor resultado del equipo en la Superliga China habían sido los subcampeonatos logrados en 1992 y 1994 antes de lograr su primer título en 2011. El Guangzhou también llegó a la final de la Copa China en 1991, pero perdió 1-0 contra el Shanghai Senua. El 21 de febrero de 2010, el Guangzhou fue relegado a la China Liguán tras un escándalo de amaño de partidos a pesar de haber logrado el noveno lugar en la temporada anterior de la Superliga China. El partido en cuestión se remonta a 2006, cuando el club todavía jugaba en la China Liguán. El Guangzhou pagó 200.000 en moneda china a su oponente para asegurar una victoria en casa. En febrero de 2010, la empresa Evergrande Real Estate Group se hizo cargo del club con una cuota de 100 millones. Chu Jiayin, presidente del Evergrande Real Estate Group, dijo que iban a inyectar más fondos en el mercado de fichajes. Durante la temporada 2011 el Guangzhou Evergrande ganó gran popularidad internacional al contratar al argentino Darío Conca y firmar un contrato de 10,7 millones de euros anuales, convirtiéndolo en el séptimo jugador mejor pagado del planeta en ese momento. Pese a ser debutante en el nuevo formato de la Superliga China, el club se proclamó campeón nacional de liga a finales de septiembre de 2011, con cuatro partidos aún por jugar. En marzo de 2012, el Guangzhou jugó y ganó su primer partido de liga de campeones de la AFC. Ante los surcoreanos del Jeonbuk Motors 5-1. Lucas Barrios dejó el campeón del fútbol alemán Borussia Dortmund en el verano de 2012 para unirse al Guangzhou Evergrande y Marcello Lippi sustituyó a Lee Hangzhou como entrenador. Pese a los costosos fichajes, el Guangzhou fue eliminado de la Liga de Campeones de la AFC de 2012. Sin embargo, el equipo se convirtió en el primer equipo chino en llegar a los cuartos de final desde 2006. En noviembre de 2012 el Guangzhou Evergrande ganó su segunda liga consecutiva, convirtiéndose en el primer equipo en China en conseguir ese hito. En diciembre de 2013 y 2015 terminó en el cuarto puesto en el Mundial de Clubes. El 7 de julio del 2016 gana su segunda Copa Nacional China, tras 2012, contra el Shanghái Senua. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.